saludos amigos del canal bienvenido a este su espacio donde siempre estamos tratando asuntos interesantes sobre lo que son las plantas aunque a veces debo admitir que yo este quiero sacarlos a ustedes salir yo de lo que es la rutina y también a veces pongo algún contenido por aquí este que no son de plantas algo cultural algo de diversión pero siempre algo sano para toda la familia bueno queridos amigos yo hoy quiero este mostrarle a ustedes este algún contenido sobre la tradescantia para qué sirve la tradescantia en unos momentitos vamos a ver para qué sirve primero vamos a ver algunos tipos de ella de tradescantia aquí tenemos la cebrina miren qué hermosa morada con unas rayitas blancas crema pero también está tienen el fondo morado pero hay unas que tienen el fondo verde miren lo hay aquí tenemos también otra la púrpura esa es morada púrpura mire este totalmente morada y tenemos esta que las rayitas son este entre blanca y rosada morada blanca y rosada bueno queridos amigos ahora sí vamos a hablar de la importancia de tener esta planta en su hogar porque desde la antigüedad se ha estado usando para este curar algunas enfermedades que generalmente no está y con un té un tesecito que se haga de esta planta algunas cosas algunas enfermedades la podemos curar este la tradescantia es una planta a las cuales se le atribuyen muchas propiedades tales como desinflamatoria diurética desinfectante de los riñones son empleadas para el tratamiento de diversas afecciones respiratorias también para sanar se ha empleado la chikungunya y también heridas de la piel así como también se ha tratado también con el té de esta planta la desintería y la fertilidad femenina pues ayuda a ovular miren que interesante que interesante es una bebida este la de la la he tomado y no tiene un sabor malo y si usted la agrega con algo que le vamos a decir ahorita entonces va a saber mucho mejor en México esta planta se conoce como matalí y con ella se preparan bebidas refrescante haciendo infusión con sus hojas que agregándole un poco de jugo de limón y un poco de azúcar o miel para endulzar sabe delicioso y además como ya yo le decía ahorita presenta un color morado apetitoso miren que cuantas propiedades buenas y tiene esta planta según conocimientos expresados por médicos naturalistas este de esta infusión de esta planta baja la fiebre refresca el estómago previene enfermedades renales también ayuda con problemas gastrointestinales y combate la diarrea esta planta contiene lo que se llama metabolitos y que son los metabolitos a que se le parece este término este nombre está un poco relacionado a lo que es el metabolismo entonces las plantas necesitan poder descomponer tienen que tener una sustancia que descomponga los alimentos para que ella pueda desarrollarse bien a esto es que le llamamos metabolitos estos metabolitos son los responsables de sus propiedades curativas entre ellos se encuentran los caninos saponidas flavonoides flavonoides y esteroides bueno cuántas cosas importantes tiene esta planta si la tenemos en casa no la cortemos no le echemos no la abandono porque nos puede ayudar en cualquier momento pero hay una cosa que es bueno recordar cuando hablamos de los te de la infusión de plantas verdad este remedios caseros hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que debemos investigar 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 como lo estamos haciendo para no cometer un error con nuestro organismo y también podemos consultar a un especialista en la materia en asuntos de remedios naturales y así entonces tener la seguridad de que usted no va a cometer algún error cuando vaya a hacer una infusión y alguna de estas plantas bueno mis queridos amigos mis amores hasta aquí el vídeo este les invito a que le den me gusta a que lo compartan a que este le den a la campanita y a que se suscriban si no lo han hecho a mi canal que el señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión y y y y y Gracias.